Esta es la parte exterior del apartamento, el edificio, tiene parqueadero, tiene un parqueadero aquí para visitantes, tiene la zona verde, tiene piscina, tiene piscina, tiene una piscina comunal. Tiene esta parte de atrás, toda esta zona es comunal, tiene una piscina comunal. Entonces esta es la parte de atrás del apartamento, de 61.900, con su piscina, piscina completa. Tiene piscina con todos los, tiene una zona muy bonita, tiene agua en la ciudad, llamada Sergio Jaramillo.